qué pasa cuadrilla buenos días qué tal estáis bueno sábado por la mañanica ocho y media de la mañana y he cogido el coche y me venía hasta paniza porque hace un viento en zaragoza vamos a paniza subí en puerto paniza huelva llegaremos a la roca en principio y luego ya iremos viendo porque hasta las 3 de la tarde así que disfrutar un poquito de fresco pero bueno no hace aire con lo cual mira aguantamos que luego ya vendrá el calorcito ahora está guay salir desde paniza vienes aquí sin aire cico pero qué pasa que en menor de 500 metros estamos subiendo pero oye no se puede tener todo y por fin ha entrado a la cordura ya que desde el ayuntamiento querían meter el seguro obligatorio a los patinetes eléctricos y sobre todo a las bicis incluso a la de los niños me imagino que alguien les ha dicho que un ayuntamiento no puede proponer un seguro obligatorio para toda la ciudadanía pero tiene que ser el estado así que al final las bicis las han dejado de lado y sólo a los patinetes así que es buena noticia fijaos Y por aquí, por donde venía yo cuando tenía nueve y diez años al pueblo, esta es la carretera vieja. Madre mía, cómo cambia todo, cómo cambia todo. Daba miedo venir por aquí, daba miedo. Y esto siempre estaba abierto. Había ahí un carro de caballos que siempre nos llamaba la atención. Pero de repente un día se cerró y parece que está rehabilitado, pero yo no sé si esto está en marcha o... Bueno, pues ya estamos en el puerto de Paniza, subido ya. Son 5,65 o 5,70 km entre un 6,5 o 7 de desnivel. Y muy guay porque además las vistas molan. Bueno, seguimos. ¡Suscríbete al canal! Las llanuras del campo de Daroca. Bueno, y esta era una fuente donde siempre aquí se ha bebido y se ha recogido agua, lo que pasa que ahora yo no sé si es que aún no ha empezado el verano o qué, o si la han cortado. No sé, pero salían desde ahí. Cuando se abre todo, eh. Qué bonito, macho, Daroca. Qué bonito, eh. Ay, qué guapo. Qué guapo, chaval. Qué guapo, chaval. Bueno pues entramos en Daroca. Eso sí. Igual trajetea un poco la cámara, eh. Los adoquines que llevan toda la vida. Me puedo imaginar el pavé este de Flandes Madre mía De hecho ya voy a parar O sea, que fíjate Está chulo, ¿eh? Bueno, así lo veis Y así era Qué pasada, qué foto más guapa Madre mía Posiblemente haya corrido por ahí Sí, me acuerdo del recogidillo ese Cómo pasa el tiempo, ¿eh? Bueno, ya la conoceréis de otros vídeos Pero por si acaso, la fuente de los 20 caños Os podéis contar, ¿eh? Que están los 20 Nunca ha sido potable, ¿eh? O eso se ha dicho siempre Yo jamás bebí Siempre me ha fascinado Daroka, ¿eh? Fijaos No, no, no No, no 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 te lo juro que me vendría a vivir aquí cuando ya acabas de trabajar macho es que me encanta es que fijaos es que vayas donde vayas pillas todo monte todo monte todo monte los pinos fíjate impresionante lo dicho es que me vendría a vivir aquí por cierto los los que es por carretera escucha ponte un timbre ponte un timbre o un silbato porque pito en la boca mal pero en serio ponte el timbre por si acaso a los de carretera los de monte y yo en la de monte también lo llevo por si acaso lo dicho bueno pues empezamos a subir ya el segundo puerto de de la jornada el puerto de retas con y luego ya sólo nos quedará el del huevo venga vamos oye pues lo estoy subiendo genial eh ni tan mal tú muy bien muy bien bueno pues puerto de retas con al final son cuatro kilómetros y medio de puerto a un cinco y medio por ciento de pendiente mal y 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 joder de verdad qué suerte macho los que tienen los ciclistas que su pareja es ciclista también macho y poder contemplar juntos todas estas cosas tío joder qué maravilla de verdad ya las podéis cuidar eh y y bueno pues ya hemos llegado de nuevo al puerto al alto del puerto de paniza y ahora sí que nos tiramos hacia abajo como locos y 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